...construcción, que nos va a hablar un poco acerca de la revista. Voy a dar un pequeño repaso histórico de la revista para que así nos ubiquemos qué es la revista Materiales de Construcción. Digamos que hay cinco etapas evolutivas en la revista. La primera etapa se inicia al principio de los 50. El primer número de la revista no está datado. Yo he puesto ahí 1951, pero el primer número de la revista... ...hay un antiguo profesor, el profesor Calleja, aquí de esta casa, decía que era de 1949, pero no tenía ningún número. El primer número, que ya corresponde al segundo número, aparece en 1951. La revista surge en esa época, recién creado el Instituto Eduardo Torroja. También se crea otra revista, que es de Informes de la Construcción, que va más orientada a ámbitos de construcción y de arquitectura. Y los investigadores que en aquel momento trabajaban en la casa, que eran fundamentalmente químicos, físicos y geólogos, deciden, en colaboración, por supuesto, y bajo la iniciativa del profesor Eduardo Torroja, crear una revista en temas de materiales. ¿Qué se hacía en estos primeros números? Y sería prácticamente la primera etapa, desde principios de los 50 hasta finales de los 50 aproximadamente. Pues lo que es primero que se hacía era coger reseñas de artículos que se habían publicado por investigadores extranjeros, que los traducían los investigadores de la casa para que así fueran más conocidos. Y la revista en esta primera época se llama Últimos avances en grande y en pequeño materiales de construcción. Al principio eran así los artículos, fundamentalmente reseñas, pero poco a poco los investigadores de la casa también empiezan a publicar en esos años 50 sus propias investigaciones. Al principio salían casi como eran hojas sueltas, unidas, o sea, están grapadas, pero luego ya empezaron a hacerse, ya se llegó a ir a la imprenta y a poderlo hacer. Esa digamos que es la primera etapa. Hay una segunda etapa que se inicia a finales de los 50 y que continúa hasta 1985, que van desde el número 81 hasta el número 198. En esta segunda etapa ya la revista está claramente consolidada, ya es una revista que sale trimestralmente. Se publican fundamentalmente trabajos novedosos desarrollados por investigadores de la casa, también por otros de fuera del instituto. Y la revista tiene también en esta etapa una relación muy directa con el sector cementero español. De hecho, algunos de los números recogen las principales comunicaciones que se hacían entonces en un congreso que era el congreso técnico del cemento que organizaba la Asociación de Cementeros Españoles. Es ya una revista muy consolidada y ya deja de ser últimos avances en materiales de construcción. Se llama Materiales de Construcción en Grande y, en pequeñito, últimos avances. Hemos tenido varios nombres a lo largo de la historia. La tercera etapa empieza en 1985, se alarga hasta 1998 y esta es una etapa en donde la revista pasa a formar parte de las revistas del CSIC. Hasta ese momento la revista se editaba aquí en el instituto y tenía, por supuesto, sus consejos de redacción, pero era una revista, digamos, focalizada aquí, en el Instituto Eduardo Torroja. A partir de 1985 pasa a formar parte de las revistas que edita nuestro organismo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya se hace una portada más, esta que veis en la tercera etapa, una portada mucho más fija y se empieza a hacer algo. Hasta ese momento los artículos prácticamente eran todos publicados en español y algunos publicados en inglés o en francés, pero en esta etapa empieza a ser bilingüe. Se hace en español y en inglés, fundamentalmente. Yo asumo la dirección en 1997. La cuarta etapa corresponde desde 1998 hasta el 2013. Es una etapa en donde el Departamento de Publicaciones del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, digamos que intenta hacer una unificación de todas las revistas que se editan y se hace una imagen corporativa, que es esa última etapa, se cambia lo de material. Ya no aparecen últimos avances, ya solamente es materiales de construcción, se mantiene que sea bilingüe, se hace un cambio de portada exterior, un cambio de portada interior y empieza a surgir el formato electrónico, simultáneamente al formato papel. La quinta etapa se inicia en 2014 y es cuando desaparece ya el formato papel. Solamente se hace electrónico. Y coincide que el Consejo Editorial de la revista decide que los artículos se publiquen únicamente en inglés. Se deja el bilingüismo. Todos los artículos que aparecen en la revista Materiales de Construcción se publican únicamente en inglés. Esta es la última portada, esa grande que veis ahí, es la última portada de la revista que apareció en formato papel. Ahora solo es formato electrónico. En esa web que veis arriba es la web en donde podéis acceder a todos los contenidos open access de la revista. Desde el último número del 2019 tenemos desde 1957 hasta el último número. Pero nos faltan ahí como seis números desde 1951 para tener completamente en open access todos los contenidos. La revista, como digo, se publica únicamente en inglés. Es trimestral. Estamos en las principales bases de datos. Ahora os comentaré cuáles son nuestros índices y nuestros valores de calidad. Y, como os digo, está online en todos los contenidos desde 1957. Y además, una vez que el artículo es aprobado, lo ponemos en post-print para que sea visible desde el primer momento. Este es el comité editorial actual de la revista. Va a haber cambios porque desde el CSIC se han renovado los comités editoriales. Pero este es el vigente en este momento. Y tenemos también un comité, un editorial BOAR, una BAPSORI editorial BOAR, también con investigadores nacionales e internacionales más relevantes en el ámbito de la construcción. Pero no solamente relacionado con cementos y hormigón, sino en todos los ámbitos, como pueden ser cerámicas, pueden ser piedra, pueden ser polímeros, pueden ser metales, etc. ¿Qué contenidos se recogen en la revista Materiales de Construcción? Pues desde la fisicoquímica, deformación del cemento y otros ligantes, cemento y hormigón, formación, propiedades, comportamiento, durabilidad, utilización de subproductos y residuos en la preparación de materiales de construcción. Otros materiales de construcción, como os digo, piedra, polímeros, ladrillo, vidrio, madera, etc. Y también tenemos una sección dedicada a materiales para la restauración y conservación del patrimonio. Prácticamente los artículos que nos llegan al 60% están centrados en cemento y hormigón. Aproximadamente un 20% de otros materiales. Nos llegan cosas de cerámica también, pero también nos llegan, por ejemplo, muchas cosas relacionadas con madera estructural centrada como material de construcción. Y aproximadamente otro 20% de materiales dedicados al tema de la restauración. También os digo que aproximadamente tenemos un índice de rechazo de artículos, rondando alrededor del 70% de los artículos que nos llegan. Nuestro comité editorial considera que no son aptos para su publicación. Este, digamos, que es el formato. Digo, es un formato únicamente en inglés. Podéis, insisto, que podáis entrar en online edición para que podáis ver los contenidos y las normas de publicación de la revista. Y como índices de calidad, yo no sé si esto se ve suficientemente bien. Estos son datos de Site Score. Scopus creó, digamos, basándose en citaciones que recoge Scopus en los cinco últimos años, digamos que una valoración de índice de impacto similar a la que hace Wall of Science. Muchas revistas consideran este Site Score como tan válido más que el de Journal Citation Reports. Yo también soy miembro del comité editorial de Cemen and Concrete Composite, por ejemplo, y valoran en esta revista mucho este valor, estos datos de Site Score. Como digo, recoge las citaciones de Scopus de artículos publicados en la revista en los cinco últimos años. Pues materiales de construcción ocupa la posición 34, tiene un valor de 1.86 de Site Score. Ocupa la posición 34 de 161 revistas, con lo cual estaría esta en un Q1 dentro del ámbito de Construction and Building. En el Simago Ranking Journal también tenemos un valor de 0.903. Estamos un Q1, no sé si se ve suficientemente bien, pero estamos un Q1 en Building and Construction, en las áreas de Building and Construction, en Material Science y en Mechanics of Materials. En ambos, en los tres estamos en Q1 y somos la primera revista española en estos ámbitos. He estado comprobando, todavía no han salido los datos de 2018, estos son los de 2017, pero pensamos que yo creo que la revista va a tener unos valores incluso mejor en los índices que están a punto de salir ahora en junio correspondiente al 2018. Y esto lo digo porque si nos vamos a Well of Science y miramos las citaciones que hemos tenido el año pasado, hemos tenido más citaciones incluso que el año del 2017, hemos tenido 643 citaciones y tenemos incluso valores, como digo, si miráis esta tiene como un pico ahí, con lo cual la posibilidad de que tengamos valores más altos es probable. En Well of Science ahora mismo tenemos un índice de impacto de 1.803, a ver si es que esto, no sé dónde, aquí. Mirad, esta es la posición, nosotros trabajamos en Construction and Building and Technology, entonces como veis estamos ahí en un Q2 muy estabilizados, hemos sido, siempre hemos tenido, como veis en general, una subida en los índices de impacto. Y entonces, bueno, para pasar al 75 que iríamos al Q1, yo estoy, o que vamos a llegar muy cercano al, bueno, en la parte muy arriba del Q2, muy cercano al Q1, y yo tengo mi esperanza, bueno, mi esperanza basado en la cantidad de citaciones que hemos tenido este año, de que es muy probable que seamos revista Q1 en Well of Science, ya lo somos en SiteScore y en Simago Ranking Journal, pero bueno, es importante también que estemos en Well of Science. Bueno, esto es algo que he encontrado muy recientemente, es algo que edita Clary Bate, que es Well of Science, en 2018, en donde recoge las 125 revistas que aparecen españolas, que tienen citaciones. Bueno, pues me ha resultado muy agradable comprobar que Materiales de Construcción ocupa la posición 18 dentro de estas revistas españolas, de las revistas españolas que están en Well of Science, y que además, si os fijáis, todas las que están por encima son revistas de medicina, lo cual, teniendo en cuenta que la medicina son siempre revistas en donde hay muchísima gente, mucha más gente trabajando y muchísimas más citaciones, que sea la primera revista en ámbito, un ámbito tan específico y tan concreto como es Materiales de Construcción y que estemos ocupando una posición tan alta, pues me da idea de que, bueno, me ha sido muy agradable encontrar este dato. Simplemente decir que de las 37 revistas que edita el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la revista Materiales de Construcción es la revista que tiene el mayor índice de impacto, este 1.803, de todas las que tiene el CSIC, y somos la única que está en posición Q2, todas las demás están por debajo, y ojalá que os pueda decir el próximo año, si estoy y os cuento esto, que estamos en Q1. Bueno, pues no me quiero entretener nada más, simplemente recordaros que podéis acceder a todos los contenidos de la revista y ver las condiciones de publicación en la web, que es, por supuesto, en la web del propio CSIC, pero tenemos una web específica para la revista, y que en esta web, en la zona de archivos, podéis encontrar todos los contenidos libres de la revista desde 1957 hasta los números PROSPRIN que ya tenemos del tercer número de la revista del 2019. Y nada más. Muchísimas gracias. Aplausos.